... Ahora viene la señora Liliana Vergara a hablarnos por la parte de emprendedores. Buenas noches a todos, bueno, ya me presentaron Liliana Vergara, tengo que comentarles que junto a mi amiga Karen Liliana Juárez hace 10 años presentamos un proyecto de expoferia de microemprendimientos. Gustavo era el intendente, no nos conocía, acercamos el proyecto, no sabíamos si nos iba a decir que sí o nos iba a decir que ustedes, ¿qué quieren hacer? Gustavo confió en nosotras, llevamos adelante la expoferia y con Liliana la seguimos haciendo pero llegó un momento que se nos hizo medio pesado de cuesta arriba porque quedamos medio solitas. Cuando nos convoca para trabajar en esta área de emprendimiento le dijimos que sí, la verdad que es un orgullo y la verdad que lo acompaña María José, más aún todavía que hemos sido compañeras. Si bien no trabajamos en la misma escuela pero de proyectos en conjunto, de cooperativas escolares, entonces hay muchas cosas que nos unen. Ahora, cuando Gustavo habla de generar un área de emprendimientos, de volver a, o que ADA, Agencia de Desarrollo Arroyito, vuelva a funcionar con una oficina de empleo y con un área de emprendimientos, nos pareció sumamente importante porque hablar de trabajo es hablar de dignidad, ¿sí? El que se gana su sustento con un trabajo es una persona digna. Entonces, ¿cómo no darle al emprendedor, al emprendedor porque somos Arroyito, cuna de emprendedores y lo sabemos, ¿verdad? Entonces, darle ese lugar donde pueda acercarse la municipalidad y donde va a ser escuchado, ¿sí? Muchos emprendimientos. Nosotros con Iguiana conocemos muchísimos y seguramente que vamos a estar realizando ese mapeo de toda la ciudad para poder darle respuestas, ¿sí? En la medida que se pueda, por supuesto, a todas las actividades que puedan desarrollar. Recién Juan María habló de programas, de programas de la provincia, que se pueden gestionar, ¿sí? Sin necesidad de tener que estar dirigiéndose a la ciudad de Córdoba, sino que acá en Arroyito podamos traer las capacitaciones, los créditos para los emprendedores y todo eso va a ser una realidad. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que eso se pueda lograr. Trabajar con todas las áreas porque emprendedores podemos hablar, cuando hablamos de los equipos de adicción, de discapacidad, de salud mental, de ambiente. En todos estos lugares se puede hablar de generar emprendimientos. De manera tal que, bueno, vamos a poner todo nuestro esfuerzo y, bueno, obviamente acompañarlo a Gustavo y a María José con el voto para poder hacer que Arroyito crezca y cada uno de nosotros podamos estar orgullosos de vivir en nuestra ciudad, que dejemos de quejarnos, que nos acerquemos con respeto porque es la manera que creemos que debemos manejarnos, ¿no es cierto? Gracias a Dios vivimos en democracia. Tenemos que aprender a aceptar la opinión del otro. Y, bueno, eso, en eso estamos y vamos a poner todo nuestro esfuerzo. El equipo de emprendedores está a disposición de todos ustedes. Toda la persona que se quiera agregar al equipo de emprendedores, por favor no dejen de acercarse a nosotros porque los vamos a incluir o las inquietudes que tengan las vamos a estar escuchando. De manera tal que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos y, bueno, a confiar en Gustavo y en María José. Gracias.